Hay un desastre en Estados Unidos, en Houston, Texas. El gobernador ofreció 50 mil dólares de recompensa para que buscaran a un asesino. Un tiroteo el viernes. Más de 200 elementos de la policía rastrando al posible tirador. Los funcionarios locales y el FBI aportaron más dinero, lo que elevó a 80 mil dólares por cualquier información sobre el paradero del agresor. El tiroteo ocurrió luego de que los vecinos, presuntamente hondureños, le pidieron que dejara de disparar en su patio. Así que investigaron y no sé qué, y el FBI difundió una foto de quien pensaba que era el asesino de los cinco hondureños que tuvieron ese problema. La regaron. Pusieron la foto de un hombre mexicano de 38 años identificado como Francisco Oropesa, acusándolo de haber asesinado a cinco personas, incluyendo un niño. Tras un reclamo de que estaba disparando su rifle, y salieron los vecinos, oiga, no dispare su rifle porque mi bebé no puede dormir. Y agarró el rifle y lo ocupó contra los vecinos. Pero ahora, el FBI acepta que se equivocó de Oropesa. Publicaron un tuit y una imagen con la foto incorrecta de Francisco Oropesa. La foto ya fue eliminada de las cuentas del FBI, y está pidiendo que por favor no la utilicen. Pero ahora, a pesar de que hay una actualización de fotos, el que está que se lo lleva el tren es Francisco Oropesa, el primer acusado. Dice, acabo de empezar un nuevo trabajo como chofer de camión. Tengo hijos, y ahora temo salir a la calle, porque alguien podría confundirme con el asesino que ya ha recibido amenazas de muerte. Y eso le permitiría difundirlo de tal manera que se supiera que él no es el responsable, sino más bien la víctima de esta agencia. Eso serviría mucho para limpiar su imagen. Una demanda efectiva, fuerte, e inmediatamente se reproduce su fotografía y su nombre, del hombre que equivocadamente fue señalado como multiomicida. Eso le ayudaría mucho. Uy, hay que conseguir los abogados, solo que tengas legal tu estadía y tiempo para abandonar tu trabajo, y esperanza en que cuando te caiga el dinero, pues te vas a recuperar y no te van a quitar los impuestos y los abogados. No es un camino corto. Allá las denuncias. No, él tiene que seguir haciendo que su imagen se... Limpie. ...restablezca, se limpie. Pero a la parte es que lleva el juicio ahí, cuánto tiempo se tarda no importa, igual al final va a ganar. Y mientras, ¿cómo sale a la calle si ya la difundieron su foto y lo han amenazado? Por eso, porque la publicidad que va a lograr a través de esta demanda va a contrarrestar la primera acusación. Mientras no agarren al otro. ¿Qué? Yo creo que seguirá algún loco que no esté actualizado y que lo pueda agredir en la calle. Sí, sí puede suceder, claro. Y aún agarrando al otro. Vosí.